Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño con cada luna llena el mes Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das Sal a tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas Y no estás seguro de lo que sientes Y no tienes ah Y no tuve Yo te quiero si vienes o si oğlum Gracias.